Amores, por fin tengo documento que tramité tan horrible, eso me dejó para no volverlo a perder. Ahora voy a hacerle un favor a mi suegra, porque sí, cerca de la casa de ellos, por si no reconocen, este es el barrio donde yo vivía antes, entonces pues sí, voy a hacerle un favor a ella y ahorita nos vemos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Por acá ya nos levantamos, ya estamos muchísimo mejor, no hemos tenido fiebre, nada así por el estilo, solamente hemos tenido dolor y ya, ¿verdad? Solamente ha tenido un dolorcito en el brazo, lo normal, a mí la doctora me dijo que iba a tener dolor y pues casi no lo puede mover, lo mueve pues escasamente como para comer. Pero Isabela es una niña que se está regando, Dios, Dios contigo y Ave María. Isabela es una niña que ahorita estuviera de pie acá en la sala bailándose todas las canciones, pero pues está sentadita, no haciendo gran cosa, no se ha parado mucho. Eso es lo único que ha pasado, gracias a Dios no le ha dado fiebre, pues como ya saben, se la hemos controlado con menta. Y listo, ya le estoy haciendo una venita, le di yogur para que fuera tomando, pero le estoy haciendo una venita con canela, que a él le encanta la avena, entonces la voy a consentir con avena hoy. Yo tengo que ponerme a hacer un ensayo, tengo que entregar un ensayo para hoy, de una materia muy importante, tengo que leer un paper. Estefany ya viene en camino, me acaba de decir que ya viene, entonces no creo que se demore mucho. Yo me voy a hacer un jugo para desayunar y me pondré a leer para terminar ese ensayo rápido, porque yo odio hacer ensayos y lo peor es que soy muy lento haciéndolos, entonces tengo que tratar de hacerlo rápido. Y pues lo que yo hago es, o sea, él nos mandó a leer todo el paper, pero obviamente yo no me voy a leer todo ese paper, porque son más de 12 páginas, o 12 páginas, no sé. Bueno, total, son muchas, muchas páginas. Entonces, lo que yo hago es leerlo un poquito y como que leerlo así a grandes rasgos y sacarle como lo más importante. O sea, así como que uno diga, guach, entonces ese tema es impresionante. Busco más en internet y sobre eso hago el ensayo, porque yo no me voy a leer un paper jamás en la vida. Pero bueno, esa es mi historia. Voy a hacerme un juguito de mora, porque a mí me encanta el jugo de mora. ¡Me fascina! Me fascina el jugo de mora. Hace mucho no lo tomo leche, no sé si tomarlo en leche hoy. Estefany ya por fin, o sea, recuerdan la vez que robaron a Estefany, que le robaron todos los documentos, le robaron el teléfono, le robaron absolutamente todo, todo, todo. Estefany desde ese día está indocumentada, amigos. O sea, Estefany no tenía cédula. Sí tenía contraseña, pero no tenía cédula. Y pues no es lo mismo. Yo le dije como, porque ella ya la había pedido. Ella había pedido la cédula hace muchísimo tiempo, y la cédula se la tienen hace muchísimo tiempo. No había reclamado la cédula, porque pues sentía que no la necesitaba y eso. Y nosotros estamos en una EPS y estamos pagando caja de compensación. Y para los que no sepan, acá en Colombia, si tú pagas una caja de compensación y eres estrato... Bueno, no sé muy bien del tema, pero creo que si pagas la caja de compensación y eres estrato 2 o 1, te dan un subsidio de $30,000 pesos aproximadamente. Y además de eso, si tienes hijos... Bueno, el subsidio te lo dan si tienes hijos. Si no tienes hijos, pues no te van a dar ningún pinche subsidio. Y además de eso, de darte el subsidio, te dan un bono de alimentos por $15,000 pesos que puedes redimir en cualquier supermercado. Pero estoy hablando de caja de compensación con subsidio. Acá en Colombia hay muchísimas cajas de compensación. Hay compensar con subsidio. En Cúcuta había unas que se llamaban CONFA Norte, CONFA Oriente. O sea, cambia mucho dependiendo de la ciudad en la que estés. Y pues en cada ciudad hay muchas. Voy a apagarles la vena. Entonces, nosotros tenemos CONSUSSIDIO. Entonces, como nosotros tenemos CONSUSSIDIO, esa caja de compensación lo que hace es que te da a ti $30,000. ¡Coño! No parte esta mora. Por ende, Stephanie es la que está... O sea, nosotros pagamos el seguro, pero Stephanie e Isabela son las que están en el seguro. Yo no estoy en ese seguro porque yo todavía estoy en el seguro. Mis papás han tenido como siempre. Yo me podría cambiar, pero no lo he hecho. O sea, me da como pereza cambiarme al seguro de Stephanie. Entonces, por ende, Stephanie... ¡Coño! Esta mora está pero potente. No, esta mora está... ¡Que no se rinde! Stephanie tiene que reclamar los... O sea, nosotros no recibimos subsidio de Isabela desde enero. Y hagan cuentas. Son $30,000 pesos mensuales. Sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son 10 meses. A $30,000 pesos son $300,000 pesos. Entonces, pues, son $300,000 pesos que... La verdad, no nos caerían mal ahorita. Yo siento que ahorita estamos gastando demasiado menos. Yo siento que es como la época de la niña que más hemos gastado. Pero bueno. Y eso les cuento. Entonces, por eso Stephanie tenía que ir a reclamar esa cédula. Y además de eso, tenía que reclamar la cédula porque pues nos vamos a ir a Cartagena. Y vamos a pasar por... Vamos a ir al aeropuerto y eso. Entonces, como que indocumentada jamás. No sé si a ustedes les guste. Pero a mí me fascina con mi vida. Y la cagué horrible porque metí la mora dentro de la sal. Pero bueno. Me fascinó con mi vida la mora con sal. ¡Oh, qué cosa tan deliciosa! Si no lo han probado, probélo. Es que la mora... Es una fruta muy agria. Y siento que con la sal... Hacen como el match. Es muy bueno. Pero sí. Entonces, Stephanie no se podía ir indocumentada. Entonces, por eso le dije como, no amor. O sea, ve y saca la cédula. Bueno, bebés. Sí, el de la 53, chiquito. Bueno, bebés. Y ya me recogieron. A esta gente le queda el... Tú me avisas. Y yo paso y te recojo en el rojo, literal. Eso. Pidiera lo que quieras. Compré tanto. Y aquí anda Milton. Pausita, ya la conocen. Y aquí anda Sebas, el vagabundo, que pues está allá delante. Nuestro chófer. El chófer. Venga, lo bueno es que Sebas siempre va a ser el chófer elegido. Sí, oye, quién es el mejor chófer, parece, no toma. Sí, o sea, wow. Bacano, bacano. Pero ya vamos a contratar. Y pues vamos a ir a comprar, porque este fin de los vamos de paseo. Un poquito improvisado. Pues fue programado, pero... Todo se cambió. O sea, ayer cambiamos de finca. Fue re mal programado, parece. Ahora no tenemos carro. Me falta un carro. ¿Por finca era más linda? ¿La de antes? ¿La de antes? ¿La de antes? Es que la de esta es como una casa. Es una casa quinta. Como una casa quinta, pero no sé, digamos. Pues no está tan paila. La piscina que yo creo que... La piscina está chimpada. La piscina que yo creo que es lo que más vamos a utilizar, está bonita. Y me gusta. Y las camas y ya. Pues, ¿qué más queremos? La cama no sé si lo sé. Pues, pues yo sí. Por mi hija, por mi hija. A dormir a mi bebé. ¿Por qué dices en la piscina? Y no, y uff, en la piscina es horrible. Y pues sí, vamos a comprar lo que es la comida para el paseillo. Y ya, ahorita les mostramos. ¿Este es nuestro conductor elegido? ¿Este es el mejor chofer? Si así manejas en tomar, no, no. Mores, miren. Eso era para la carne. Mores. No, ¿por qué para la carne? Eso era de comida. ¿Se pueden callar un minuto? Gracias. Bueno, bebé, eso fue lo que compramos. Esto es como todo lo frío. Hay jamón, queso. Bueno, después les pido el menú. Esto es como lo que no se refrigera. Y en mi cemento fue el mercado y ese vasamiento. Y dimos un mercadito ahí, como rápido, y compré esto. Porque en mi cemento fue horrible. Entonces, pues sí. Yo mandé callar a toda esta gente del carro. Porque no me querían dejar grabar. Entonces, pues. Alcorro. ¿Cuánto vale por plato? Por ahí 50. ¿Qué, qué? Yo voy a ver si para el aniversario. 50 y se los estoy exagerando. Sí, sí. ¿Cuánto se gastó usted en total? 110 con postre. ¿110 todo? Con postre y con... ¡Ay, miren esa belleza! Bueno, con su limonada cada uno. Y no, esto no es vía a la casa de Paula. Esto es porque nos picó el rabo y nos vinimos a la calera. O sea, miren eso. ¡Oh, my God! ¡Está hermoso! Sí, está chido, está chido. Está bonito, pero no. Si alcanzamos a parar... Miren, es que desde casa de toda Bogotá. Ahorita... Si alcanzamos a parar... ¿Paremos a llegar? ¿Aquí? No, más arriba. Este es el primer mirador. Por eso, pero es que... ¿Cuántos miradores tiene esto? Como cuatro. Yo pensé que es como tres. Esto, bueno, y ya no se ve muy chévere. No, pues, ¿de nuevo borracho o qué? Lo primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es un drive-thru? Sí Bueno, mi nombre es un drive-thru que no conocía La verdad yo para acá solo vine una vez Y fue un día antes de enterarme que estaba embarazada Isabela, solo espero no llegar a una noticia Aparecida este año Porque justamente fue así como, ah no, fue el año Antepasado, miren que hoy está tan hermosa Me gusta, me gusta Hace el resto no nos veíamos, ¿no? Desde tu cumpleaños Desde septiembre, 10 Ah, sí, sí, sí Porque nosotros celebramos tu cumpleaños En mi casa Bueno y nos vamos, ay yo ¿Me sé dónde puedes bajar el bolso? Por favor Yo iba a bajar sin dinero Bueno y vamos a Miren esta vista Ay, Pau te extrañaba mucho, mucho Mande un voto aquí Ay Dios ¿Le mandaron? No, yo no le he mandado ¿Todo esto no? ¿Faciendo o no? No, yo creo que es una cintita Chima Pero el afuco Baj Voy a darnos dinero, dale Que buena, que buena la foto Ay, está perdiendo por falla Mi mamá Hoy ha venido el que te quería hacer No les contamos, pero mandamos a instalar TV Cable en la casa y telefonía Porque me ofrecieron un plan súper bueno, me llamaron Declaro Que es como la empresa que yo contraté para lo del internet en la casa Nosotros tenemos un internet de 50 megas, bueno teníamos un internet de 50 megas en la casa Pero no teníamos televisión, no teníamos telefonía ni nada de eso Simplemente quisimos internet porque teníamos Netflix y nosotros no somos mucho de ver televisión Entonces me llamaron y me dijeron como señor Luis, hola como está, que yo no sé que eso Usted es lo mejor para nosotros y yo lo sé baby Y nos dijeron que por nuestro buen comportamiento en el pago nos iban a dar una promoción Que supuestamente la promoción se llamaba promoción escarlata La promoción escarlata, la cual consistía que nos daban 50 megas de navegación ilimitadas Me daban telefonía y me daban TV Cable con canales en HD y toda la verga Y todo eso me lo daban por 109 mil pesos y pagaba en el 2021 Que por ser tan bueno y tan hermoso pagando me iban a dar esa promoción Entonces pues en realidad yo pagaba 80 mil pesos con solo internet Entonces dije como que son 30 mil pesos de más Más canales, películas y todo Entonces quisimos colocar TV Cable en la casa y telefonía fija Ahora tenemos que comprar obviamente el teléfono porque nos faltó comprar el teléfono Pero apenas lo compramos pues vamos a instalar la telefonía Y ya tenemos TV Cable y Isabela ha disfrutado mucho el TV Cable Porque tiene como más programas y cosas así Entonces cuando es aburrida se sienta a ver televisión y ya No nos vayan a juzgar, no nos vayan a decir en los comentarios No, dejes ver televisión a tu hija porque pues Nosotros somos unos jóvenes muy ocupados la verdad Y ya, eso les queríamos comentar Colocamos TV Cable en la casa y telefonía fija y listo Sigan viendo el vlog Se nos olvidó que hacemos vlogs diarios Y se nos olvidó el grabar Estamos acá en el supermercado Donde casi siempre venimos porque reciben tarjetas Sí, hay muy pocos que van a recibir tarjetas Uy, este de mandarinas es re rico, ¿no? Re rico, uy, mira Para unas pelis Esos carritos son muy chistosos porque son todos chiquitos Porque es que no son los grandes Y están afuera Y llevamos esto hasta el momento Hemos comprado esto Abajo sí hay alimento, o sea, abajo hay frutito Hay leche de isa, hay pasta ¿Llevaste suficiente pasta? Pues llevo una de cada una Y estamos mirando porque queremos una poni malta Pero no vemos dónde Ahí poni malta, ya la vi ¿Poni malta o no tu malta? Poni malta, no, mi malta no tengo Bueno, amores Y les voy a mostrar así por encimita lo que compramos hoy Porque pues la llamo y no le vamos a mostrar que compramos Entonces les muestro por encimita Entonces pues ahora les voy a mostrar Compré la leche en polvo entera que la diadiza Que la leche en polvo sin azúcar Compré conchitas Y espagueti porque ya no había en la casa Esto para fefis Compré, miren, todos estos bananos Son 12 bananos por 2 mil Ya tengo mis sueños mal Ya tienen casi el mes, entiendolas, miren Compré este sartén porque la verdad necesitaba un sartén más grande Este es de 24 centímetros Compré macarrones Sunti Compré este recino de cebollín Las cajitas de arándanos Dos atunes en agua Compré de gelatina porque me antojé comer gelatina con fresa Compré de estana tu malta Compré de estana tu malta Estos juguitos de cajita que son para los desayunos y para nosotros Estos compran también nuggets Practipata, unas salditas para mañana Quesito Aquí en estas salidas vienen verduras Que es tomate, cebolla Alchuela Aquí también vienen unos bolis de yogur Vienen estos yoguritos que son así Rapipata Y crema de leche Estos verduras quedan para sopa de mañana Zucchini Un bocadillo para Lucho Para hacerle panquecas de bocadillo No pregunten por qué Esto que es plátano verde Un pimentón Plátano más duro Galleticas sucrales Galleticas water Unas manzanas tortidas Unos bronis de churro ramo Unos quenos Unas tostadas Unos milos en cereal Y el colágeno de mi suegra Y unas rosquitas que no vamos a comer ahorita Y pues sí, esto fue lo que compramos Compramos más como para snackear Porque todavía tenemos mercado Entonces pues gracias a Dios Super bien Y pues sí, hasta acá llega este video Recuerden darle like Comentar, compartirlo Recuerden también suscribirse a este canal Para que no se pierdan ningún video Gracias como siempre por ver Los queremos mucho Y nos vemos en un próximo vlog Bye